Bien, hola a todos. Os doy la bienvenida a la unidad 5.2, titulada Publicación de Blogs. Para aquellos que no hayáis coincidido conmigo en unidades anteriores, me presento. Soy Rafael Pedraza, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Y os acompañaré a lo largo de toda la semana en el estudio de esta unidad. Unidad que se caracteriza por contar contenidos que hacen una descripción de cuáles son las principales características de un blog. También por incluir contenidos en los que se realizan recomendaciones para la gestión de este tipo de herramientas. Especialmente en relación a lo que son las estrategias de comunicación que podemos llevar a cabo con blogs. Y, bueno, por último, también se presentan algunos buscadores especializados y algunos directorios que permiten la recuperación de contenidos que se hayan publicado en este tipo de plataformas, que se hayan publicado en la blogosfera. Asimismo, os proponemos, opcionalmente, aunque es muy recomendable, la realización de un ejercicio práctico que consiste en la creación de un blog utilizando la plataforma de Google Blogger. En cuanto a este foro, bueno, pues aquí, como podéis comprobar en el enunciado, os proponemos tres temas. Que nos habléis de los posibles usos que pueden tener estas herramientas en vuestras instituciones o en centros de información en general. También podéis hacer comentarios sobre si consideráis importantes las herramientas o buscadores especializados en la recuperación de contenidos publicados en blogs. Y, por supuesto, siempre estamos abiertos a cualquier otro comentario que esté relacionado con la temática de la unidad y que sea de interés para vosotros. Y nada más. Espero que el contenido de la unidad os resulte interesante y mucho ánimo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.